Hola, muy buenas a todos, ¿qué pasa chavales? Soy TheStateCrash y estamos aquí en la que si no me equivoco sería ya la séptima parte si me equivoco en alguna de estas ponedme en la caja de comentarios, no lo sé en fin, creo que es la séptima parte del Nathlok Challenge de Pokémon Colosseum así que bueno, vamos a continuar y bueno, lo que habíamos dicho después de haber capturado a todos los Pokémon que estaban en la Plaza Laza, creo que se llamó o Liza, perdón, he dicho Plaza Laza en fin, en la Plaza Liza vamos a ir a lo que vendría siendo la escuela de entrenadores de Pokémon, que si no me equivoco estaba aquí, puede que sea un gran fail no, está aquí, de hecho esta música es la que pongo siempre yo en mis análisis en los que los veáis, es lo que pongo de fondo durante algunos tramitos y nada, pues estamos aquí directamente para farmear experiencia, grindear un poquito e ir purificando a los Pokémon para que vayan desbloqueando ataques recordad que hemos decidido ir con con Misdribus, Quaxair Killawai y Fluffy, Killawai y Fluffy son opciones, digamos, un poquito más in the long run, ¿vale? están pensadas para que sean Pokémon más fuertes mientras que Quaxair y Misdribus son un poco pues potencia inmediata que nos puede hacer falta para para intentar de algún modo pues evitar perder los vamos, para evitar perder Pokémon, vaya así que bueno, vamos a hablar con todo el mundo porque no me acuerdo si nos daban algo presta atención, para ser un buen entrenador no basta con luchar sin más hace falta tener una estrategia un buen entrenador siempre tiene en mente las características de los Pokémon que tiene en combate anda, tú eres el entrenador también has venido para asistir a mi clase ya que estás aquí, te mostraré algo que seguro que te sirve de ayuda ¿me dejas ver tu PDA? bueno, la P estrella AD madre mía, voy a apuntar aquí una cosita chicos la pocagienda digital claro, claro Stay, tú tienes una también, ¿verdad que sí? toma, la he mejorado y le he añadido la Extratex la guía que contiene los datos necesarios para diseñar la mejor estrategia oh Dios mío, es como mi canal pero que cabe en una mano con esta herramienta sabrás que habilidades con esta herramienta sabrás que habilidades tener unos Pokémon que te encuentras con solo mirarlos ven a verme y yo iré actualizando tu vale vamos, hemos hecho un vistazo ves, cuando eres pequeño no te fijas en estas cosas a ver no tenemos a nadie en la lista oscura Macujita está muerto está muerto a ver oh hostia, que guapo es peón habilidad sincronía zu ¿qué dices? hola, hola, chaval zuco, no vale, creo que he quedado como un retrasado mental pero pero mira como mola, se le vean los patites que guay oh que chulo así la boca madre me parece que un pato como mola puedes ver su tamaño oh que chulo que guapo como mola eh lo que os he comentado eh que se me ha ido un poco la la cabeza que pone zoom con u o sea es 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 zoom no es zoom es zoom wow, como mola, ¿no? voy a ver algún Pokémon de estos grande Grimer no sé cómo sería voy a intentar bueno, aún es grande imaginaos encontrar un Grimer bueno, lo que no sé es lo grande que es el personaje este a ver, si tenemos en cuenta Japón a lo mejor mide 1,70 yo mide 1,85 ajá así que el que sí que es enorme creo es es Noctowl Noctowl es inmenso míralo es como nosotros más o menos mide 1,60 sí pues mide mide 1,70 el el tete este amigo nuestro el tete valenciano de momento no hemos visto Pokémon excesivamente grandes cómo mola lo voy a ir chequeando qué guapo vale, a ver qué me dices tú los Pokémon ganan experiencia a medida que participan en combates y cuando han ganado suficiente suben de nivel cuando van subiendo de niveles a veces aprenden nuevos movimientos un entrenador debe aprender a utilizar los diferentes ataques tú, 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 tú cuando partides en un combate es importante que piches en el orden que quieres que utilices Pokémon si tienes más Pokémon disponibles de reserva es importante que los coloques en el orden en el que quieres vale, en qué razas Pokémon tienen tipos de habilidades cuya combinación afecta el equilibrio y su problema en el combate uf, no se me dan bien estas cosas de pensar no me gusta nada estudiar pero supongo que a medida que luche iré aprendiendo todos estos conceptos de forma natural sin empollar exactamente lo que me falla a mí yo scalpis yo me encanta teorizar o sea, me encanta buildear equipos pensar qué fallos tiene qué fallos deja de tener o sea, es lo que más me gusta de Pokémon competitivo pero juego muy poco si es mi fallo debería de jugar más para pillar cosas más boom en plan lo que me cuesta a lo mejor 10 minutos de mirar a ver los speed tiers a lo mejor jugando dos partidas en el que me sacan un Feromosa y veo que es más rápido que no sé qué y ya digo hostia, pues hay que tener cuidado con Feromosa ¿sabes? pero bueno soy justo el encargado del centro prepa a jugar por tu apariencia diría que estás de paso bueno, ¿te apetece luchar un poquito? vamos a decirle de momento que no jaja, no seas tímido no pasa nada no me parece que ya estés aquí vale, sí, sí ah mierda cuando estés listo vete a la zona ah, vale, ok es que quería hablar antes con esta chícate aquí buena suerte pues gracias, güey vamos a luchar que chulo vamos a state te estaré animando desde aquí ya está listo, ¿no? pues comencemos el combate tienes que enfrentarte a 4 entrenadores en total son todos muy buenos eso te garantizo que pasen los entrenadores vamos a ver si no muere alguien de aquí hostia, salen de de una pokébola sensor ¿te apetece un combate contra los mejores pokémon de tipo planta? entonces soy tu rival perfecto, ¿no? por lo menos nos dicen luchar contra el entrenador guay no he leído tu nombre pero seguro que era un nombre raro y feo oh benditos pokémon de mierda Shunkern y Hopip son bastante mugre por no decir muy mugre de todos modos Quagsire no pintas nada aquí aléjate vamos a quitar a Quagsire y vamos a meter aquí lava y vamos a ah, cabrón pero apréndeme apréndeme bola sombra ah, solo tiene estos dos pokémon ah, pues esto estaba estaba bastante pensado para para levelear un poquito a Speon y a Umbreon y quizás incluso para hasta cierto punto para que pilles un poquito las mecánicas y la dinámica de de los combates dobles de los tipos de combates a los que te vas a encontrar ¿no? en este juego Shunkern absorber a Quagsire entiendo no, a Misdribus vale Misdribus ha perdido energía está en hiperestado vamos a llamarle ahora no, bueno con Killava vamos a hacerle un ataque oscuro a Shunkern a ver si lo matamos y voy a llamar a Misdribus además me interesa porque quiero desbloquear bola sombra cuanto antes porque le va a dar un power spike interesante mmm que rico el calpiz uff que pena ah bueno como os habéis fijado Killava ha desbloqueado excavar lo cual está guay sobre todo si contra rivales de tipo en fin roca cero eléctrico sobre todo roca y acero ¿no? que a priori bueno acero no pero roca nos pondrían problemas y les podemos pegar de forma súper efectiva así que eso está eso está guay voy a rematar a Shunkern y voy a pegarle a Hopip con un ataque oscuro de hecho si sobrevive Hopip que es probable si voy a voy a cambiar y voy a sacar otro Pokémon oscuro para que se vayan purificando vaya de hecho puedo hacer de un doble cambio que es probable que lo haga porque así les voy purificando y cuanto antes desbloqueemos ataques mejor sobre todo en el caso de Killava y y Misdribus que van a pillar bola sombra y rueda fuego eso es necesario hostia como mola recurrente ¿no? son como un montón de semillitas bueno nos quita uno de vida aquí hay que aprovechar chicos no hay Pokémon salvajes ¿vale? realmente no no hay forma de grindeo natural así que todo lo que todo lo que nos dé el juego hay que aprovecharlo vamos a cambiar simplemente para que se vayan purificando es que es necesario aunque bueno realmente no hagáis lo que he hecho yo porque es un Hopip o sea estoy con el chip completamente off pero sacar a Quagsire ante un Pokémon de tipo planta en un Nuzlocke es como estar pidiendo a Gritos que muera tu Pokémon ¿vale? o sea esto es porque es que es un Hopip es que aunque me diese ese 5 críticos con recurrente no me mataba entonces pues no sé ante ante esa tesitura pues te da un poco igual ¿no? pero pero bueno impresionante eres más que fuerte bueno a lo mejor con 5 críticos con recurrente me mataba no lo sé debería calcularlo vale vale venga Boreo se llama aquí el colega ¿sabes? Boruto madre mía Boruto ¿en qué momento le llaman Boruto? no me he visto Naruto chicos bueno ¿qué quieres hacer? sí seguimos luchando o sea sí me he visto Naruto pero hasta la la gran guerra ninja cuando bueno voy a intentar no hacer spoiler ¿vale? pero la gran guerra ninja sin más y luego empezaron a meter una parte como de relleno dentro de la gran guerra ninja estás de tipo agua que es como tío ¿qué pollas estás haciendo con tu vida? o sea no me metas relleno y pare de verlo aunque yo te digo yo vamos desde mi punto de vista Naruto alcanzó su su punto cúspide ¿vale? su su punto más álgido en en la saga de Pain o sea la batalla contra Pain es brutal y entiendo que no estoy haciendo spoiler ¿vale? porque la gente que no la haya visto no sabe quién es Pain hay una batalla contra un personaje que se llama Pain en fin es buenísima es muy muy buena vale Quaxir puede quedarse y ya tenemos Bola Sombra que bien que bien metería a metería a Kilava pero no quiero que me peguen con un ataque de tipo agua vamos a intentar matar a Surskid porque Marril recordemos que Marril realmente es bueno cuando tiene potencia no sé si en tercera generación tiene acceso a potencia o si solo lleva a Sebo no lo sé mira de hecho de un Bola Sombra nos hemos petado a Surskid es que Bola Sombra nos hacía falta ataco oscuro de Quaxir pum como mola la animación de Marril va para atrás ahí rizo defensa vale sin problema de hecho creo que nos va a hacer desenrollar luego voy a cambiar a Quaxir y voy a meter a Kilava y voy a darle con Bola Sombra a Marril aunque nos dé con un desenrollar crítico un pistola agua o lo que sea no nos va a matar a Kilava y es simplemente por creo que con esta entrada desbloqueamos Rueda Fuego eso es lo que quiero realmente va ya está fuera fuera y si y si así que nada eso chicos realmente Naruto no me lo he visto pero me he visto últimamente muchos animes me estoy viendo tengo en Top Agurren Lagan estoy muy cerquita de terminarlo me gusta mucho me parece bestial y tengo un colega que ha empezado a ver anime ahora y le estoy recomendando muchos rollo Code Geass y todo esto y la verdad es que lo que me ha comentado dice que Code Geass le ha parecido de los mejores que he visto con diferencia quiero convertirme en el mejor entrenador de tipo agua y luego os voy a confesar un secreto que los que veis esto lo sabréis pero o sea lo vais a saber y a lo mejor hago un vídeo sobre ello si vamos a seguir luchando si seguís anime de forma recurrente o vaya en general habréis oído hablar de Steins Gate y ahora espero ahora voy a ello tú eres el que quiere batirse conmigo pues lo tienes pinta entrenador da igual te voy a enseñar que muchos entrenadores de verdad Dugo se llama porque Hugo era demasiado mainstream Steins Gate el anime a ver no me parece un anime malo pero me parece que está sobrevaloradísimo pero muchísimo o sea para mí Steins Gate es un 5 y medio un 6 y la gente lo puntúa de 8 con 8 para arriba o sea y a mí no me parece tan buen anime a lo mejor de hecho subí una vez una crítica en plan bien hecha a por Dede y a la gente no sé es como que les estuviese insultando en plan no tienes ni puta idea de nada y hostia tío en plan 20 dislikes o así yo tío y lo que estaba diciendo es que era un anime bueno pero que no era tan bueno como como me parece que el sentimiento general lo sentía vale valga la redundancia ese ese sentimiento sentía y es que es verdad o sea y probablemente haga un vídeo en plan razonando el porqué pero bueno en fin de hecho si alguno de vosotros veis Steins Gate a lo mejor decís ah que dices es la hostia a mí no es que no me gustase es que me pareció un anime ok o sea he visto mil animes mejores que Steins Gate mil tampoco pero varios animes mejores que Steins Gate he visto muchos animes peores que Steins Gate pero desde luego no es una obra maestra ¿sabes? eso es un poco el punto al que quería llegar creo que lo que tengo enfrente es un Swine Up voy a sacar a Espeon y voy a atacar con ahora mismo mis Dribus es lo que más mete de nuestro equipo pues eso chicos básicamente resumido es que Steins Gate no me parece tan buen anime como como lo pone la opinión general vaya no voy a decir el porqué de hecho probablemente haga mi primer análisis de anime que no he hecho ninguno nunca ninguno y sea sobre Steins Gate así que que lo tengáis en cuenta chicos voy a sacar a Espeon para que licheen un poquito de experiencia porque si no se van a quedar atrás también porque veis que los Pokémon oscuros no suben de nivel pero cuando los purifiquemos si van a subir de nivel o sea en plan van a recibir toda la experiencia de golpe así que umbreon Espeon vale pam pam trataste a niño bien Duco eres mucho más fuerte de lo que pareces gracias niño bien ahora dame el dinero que tus padres han conseguido explotando a otras personas por favor también es algo caótica bitch please que estrategia quieres que haga cabrón es un Hyper Offense con Beastribus bola sombra bueno que quieres hacer si seguimos luchando a ver si conseguimos Pokémon fuertes yo me acuerdo de los de Ciudad Pirita pero Ciudad Pirita sí de los de la Plaza Aliza pero no me acuerdo de muchos más acepto tu desafío espero que estés preparado para el combate en Pokémon XD esto lo liman un poquito más pero bueno en plan todos los Pokémon oscuros que salen tienes más opciones un Geodude y un Rhyhorn estaba pensando a ver quién lo pasaba mal de aquí pero son Fluffy y Lava que no están y luego lo que me tiene mosca es que el Quagsire no le baja casi la no le baja casi la Santiago tú puedes expresarte correctamente la oscuridad y bueno y como os habéis dado cuenta los anteriores 4 capítulos era el acento catalán pues en este me está saliendo el ataque el acento creo que es mexicano no lo sé perdón a todos los que me estéis viendo que seáis de México que os parezca una patada vuestra forma de hablar pero me sale solo oye a lo mejor resulta graciosa no lo sé vale Quagsire está en hiper estado vamos a llamarle a ver si sirve de algo y yo voy a seguir pegando o sea no quiero que me sorprendan o que hagan alguna cosa rara no a este Quagsire le cuesta desoscurecerse a ver no nos deberían de meter ah tiene tumbas rocas pues eso un pega me va a bajar la velocidad probablemente cambiemos ahora yo doot rizo defensa creo que voy a sacar a espeon vamos a dejar ahora a Quagsire que de un ataque oscuro debería matar a Rhyhorn voy a sacar a espeon más que nada porque quiero pegar con un ataque especial a a Yodud que se ha hecho ya dos rizos defensas y luego a Quagsire le dejo porque no no me va a matar un Yodud en mil años me hace falta el ataque de tierra y de agua me hace falta vale lanzar rocas ¿a quién? ¿a mis dribus? sí ¿no? nos ha pegado con 20 no es mucho ataco oscuro y confusión debería de estar muerto vale Yodud no tiene mucha defensa especial hasta luego Yodud y ya está creo que ahora nos dejan luchar contra Justo que es como el que lleva el que corta el bacalao que lleva todo el cotarro de por aquí pero bueno creo que mi estilo de combate es demasiado sofisticado para ti ay la puta madre ¿qué coño me estás contando tío? o sea ¿qué críos me están poniendo? te he dado una buena palizota sí señor ese es el espíritu que hay que tener ay no me mires con esos ojos rubiales no es rubio pero da igual has demostrado ser un gran luchador te mereces un regalo no hierba blanca no dame la hierba verde cabrón estupendo ah vale ah o sea que no te dejas luchar contra él hasta que no tengas un equipo vale pues sí vale vamos a luchar hostia esto a lo mejor están curados mis Pokémon creo que es una cosa que debería de haber tenido en cuenta oye 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 yo no sabía a donde me metía estos son oye hola 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 ¿qué dices chaval? bueno vale vamos a concentrarnos Santiago tú puedes carrilar esto bueno chicos como estáis viendo aquí oh que pena me parece que justo es demasiado fuerte para ti creo que de hecho justo se ha quedado aquí sí vale para que podamos luchar contra él como cuanto antes probablemente creo que he puesto una cortinilla o algún corte negro en plan de una paliza después y es que la verdad es que no he comentado casi el combate vale porque estaba simplemente intentando ganarlo muy complicado tenía Pokémon de nivel 40 además utilizaba doble equipo o sea la estrategia de este tío es usar doble equipo entonces he fallado un montón tampoco lo he jugado como lo tenía que jugar porque obviamente no es una persona es una máquina y hace cosas que que no puedo predecir hasta cierto punto entonces eh sí me ha hecho un 6-0 pero bueno es lo que os he comentado antes vale no esto es un combate opcional completamente eh no sabía que que podía pasar de hecho es que lo desconocía completamente solo tenéis que haber visto mi cara cuando salieron los de nivel 40 digo oye me estás me estás jodiendo y simplemente que tengáis en cuenta que no lo no no se va a tener en cuenta voy a volver en el futuro cuando tenga un equipo de nivel 40 decente con el que entiendo que pueda vencerle eh ya obviamente ya sé como eh qué nivel tiene en fe en qué Pokémon tiene ya pues la siguiente vez sí que será con todas las de la ley si me mata Pokémon me los mata pero esta vez pero esta vez yo creo que me voy a permitir hacer un digamos un un saltito no digamos una pequeña extensión porque es que si no ahora mismo tendríamos que continuar el el Nuzlocke con si no me equivoco tres vidas un Noctowl un Eskiplume y un Slakma y teniendo en cuenta que es algo opcional y que desconocía completamente que la gente suele jugar a Nuzlocke sabiendo lo que va a pasar eh porque se me había olvidado completamente que tenía que este tío tenía Pokémon de nivel 40 yo me los imaginaba de nivel 30 o así eh no lo vamos a tener en cuenta así que esto sería todo chicos espero que os haya gustado el vídeo después de la paliza que me ha dado justo eh lo dicho chicos espero que que os haya gustado mucho si os ha sido así darle a like y suscribiros ya hemos hecho la visitita a la casa de entrenadores nos ha pegado la paliza eh obviamente que tocaba justo y vamos a continuar vale obviamente esto es como si no hubiera pasado eh tengo los Pokémon al mismo nivel eh obviamente porque han perdido entonces no tampoco hemos ganado suficiente experiencia como para subir de nivel y lo dicho que tampoco me quiero liar nada más si os ha gustado darle a like suscribiros ya sabéis comentar cualquier cosa recordad lo de los motes esto es importante podéis elegir el nombre de los Pokémon que vaya capturando una vez lleguemos a Villa Ágata creo que se llama o en fin la villa está con árboles y tal donde se purifican los Pokémon pondré el mote que más gracia me haya hecho que me hayáis puesto en los comentarios y esto es todo chicos la continuación va a ser por Ciudad Pirita que si no me equivoco creo que tenemos que ir al Coliseo y ganarlo creo que es lo que bueno el torneo que hay en Ciudad Pirita y ganarlo creo que es lo siguiente que tenemos que hacer para avanzar en la historia así que bueno esto sería todo chicos espero que os haya gustado y venga hasta pronto